Yo no sé si soy Truman o un Matrix a lo bestia, pero la verdad es que yo el otro día me estaba acordando de la década de los 80 del siglo pasado, cuando echó a andar en nuestra democracia, como ahora critica todo el mundo el régimen del 78 y en fin, es una especie de sin vivir. Me estaba acordando de lo que pensábamos cuando éramos jóvenes, los jóvenes de entonces, cuando hablaban del espíritu de la transición, que nosotros sí lo entendíamos, aunque éramos muy ignorantes, era ese sueño que teníamos los españoles de un país, lo que significaba el sueño de la transición era desear y lo deseábamos de verdad un país mejor, un país más avanzado, un país más libre, un país con más oportunidades, un país más justo y desde luego esa era la aspiración y efectivamente ahora miro lo que hay y la verdad es que es durísimo. Para mí es muy duro. Y escuchar a jóvenes bien preparados, no de los que estudian la teoría crítica ni cosas de ese estilo, sino cosas ingenieros o médicos o economistas que acaban de salir de la universidad, que te comentan y hablas con ellos, diciendo que este país no tiene remedio. Eso que te lo digan gente joven, que no son niños ya, que son ya más bien hombres o mujeres, es algo que no voy a decir que me deprima porque no nos lo podemos permitir, pero sí me deja, digamos, muy irritado. Gracias. Gracias.